Tengo que decirte que antes que llegaras ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara, lo sabría tan solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscándote, encontré, la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, logré, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Cada día más vivo My Bahía Si tu clave te he conocido no es casualidad Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar Déjame aclararte en este momento Que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este Pues viniste a verte conmigo Por eso te ves radiante Por eso estoy elegante Disculpa, no quiero perder ni un instante contigo Por eso Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscándote, encontré, la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, logré, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Cada día más vivo My Bahía Si tu clave te he conocido no es casualidad Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar Solo hace falta tocarte, no tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento del beso Y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar Me voy dando cuenta a mi niña bonita Que valió la pena esperarte Buscándote, encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, logré Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Nadada, 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 déjame que me presente, yo soy Mike Bahía Nadada, 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 dónde estabas, que estabas tan perdida Nadada, nadada, si tu clave he conocido no es casualidad Nadada, 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 y ahora que tengo no te voy a dejar escapar Montana de Procure DJ Pex otra vez Mike Bahía Te cantaré a la orilla de tu boca Juan Jair Mike Bahía Juanito Tom Juanito Tom